Yo soy el punto cubano El poder soberano que me lo dio la sabana De cantarle a la mañana brindándole mi saludo A la palma, al escudo y a mi bandera cubana Y a mi bandera cubana Por eso canto a las flores y a la mañana que en su vida Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Pero le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Vaya maestro El cirujano de la marimba Mario, como piensa Como piensa ese oro Gabriel Calderón Póngale, póngale Así, rico Me la ove caiga Soy la linda melodía Que en el campestre retiro Siempre le llevo al guajiro La esperanza y la alegría La esperanza y la alegría En noches de romería Inspiro a los trovadores Cantantes y bailadores Cantantes y bailadores Cantantes y bailadores Gozan con el zapateo Y se olvidan de morfeo Para tributar mi honores Para tributar mi honores Por eso canto a las flores y a la mañana que en su vida Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Pero le canto a Cuba querida la tierra de mis amores A ver, como dicen hoy Vamos a pasear por los campos de Colombia, compadre Ay, abrazo Vamos 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video